Partida en la Copa del Corsario 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 y sale a buscarlo en el tercero Mr. Serafini, en el cuarto lugar All Power, luego Power Par, Don Chonchón y Suleiman en el último lugar cuando giran la última curva, Tutmosis adelante, entran en la recta final de Tracte B, la emoción de ganar dominando Tutmosis, está solo en la punta, Tutmosis ataca Mr. Serafini desde el fondo, en el tercero viene avanzando Real Poe con Suleiman, Tutmosis está galopando, la copa prende a ser el 2004, Mr. Serafini haciendo un gran esfuerzo, pero no podrá alcanzar, les gana el mono Tutmosis, ganó Tutmosis el número 4 sobre Mr. Serafini, tercero Suleiman, cuarto Power Par. Arranca los participantes de la copa El Gran Sol temporada 2005, ligero retraso por el caballo Tutmosis y también Real Poe con All Power quedan en los últimos, surge más que iras por la segunda línea a tratar de dominar, Vigus Yuldi persigue, ya se recupera bastante el caballo Tutmosis, Tutmosis sale a la pelea por los primeros lugares y está tomando la delantera. Tutmosis el tornillo, domina por dos cuerpos, Vigus Yuldi corre segundo, más que iras por dentro, está en el tercero, Boviseras cuarto, Real Poe corre quinto, el Power cierra el pelotón, aproximadamente unos 7 cuerpos de la punta. Es la copa El Gran Sol 2005 con Tusmosis poniendo tres cuerpos, el hijo de Retainer domina en la Llego Estelwater, dominando claramente la copa El Gran Sol, Vigus Yuldi por la parte de afuera y aprieta también el paso por fuera, Boviseras tratando de acercarse, Real Poe corre cerca en el cuarto lugar, en el quinto quedó más que iras al Power, está quedando bastante lejos en el último lugar, domina Tuskosis, avanza Vigus Yuldi por la parte interior, Boviseras lo hace por la parte de afuera y Real Poe también pegado a la balanda, entra a la recta de Tractere, la emoción de ganar, el tornillo está en punta, Tusmosis dominando en la carrera, Boviseras embala por la parte de afuera, Vigus Yuldi lo hace por la parte interior, Real Poe pegado a la balanda, pero Tuskosis todavía trae energía, Tuskosis dominando la copa El Gran Sol, insiste por fuera Boviseras, pero Tuskosis domina, se le viene con Jaramillo, Tuskosis ganando la copa El Gran Sol y les ganó sensacionalmente Tuskosis. En el segundo... Ellas por el centro de la cancha, la número 3, Money Winner, 23, 200, los primeros 400 metros, cuarta no válida para el juego de 5 y 6, Rivas Baby dominando la prueba, insiste Money Winner para el segundo, Negramar queda en el tercero, Valiente mueve a la yegua Stillwater y se lanza en firme por fuera con la yegua Miduchi, desde el fondo viene mejorando mucho por el centro, la número 9, Identic Mar, 46, 1, en los 800, Money Winner dominando Stillwater, insiste por el centro, a la carga Rivas Baby por dentro, Miduchi por fuera, a la expectativa en el quinto, Identic Mar con Miguel Blanco cuando están girando la última curva, en la cuarta carrera del programa, entran ya en la recta de las emociones, Stillwater por el centro contra Money Winner, a la carga Miduchi por la parte externa, Rivas Baby vuelve a la pelea por dentro, Money Winner por el centro, y la yegua Stillwater decidiendo la cuarta del programa, Stillwater, la torrilla de acero del hipismo venezolano, a pesar de los 60 kilos, corre mucho por fuera contra Money Winner que insiste por dentro en gran final, domina Stillwater con Valiente en gran demostración, ganó Stillwater, segunda Money Winner, tercera está entrando Bella Esperanza, cuarta Miduchi. Luna ahora ataca Stillwater para el quinto lugar, pegada a la baranda viene la yegua, Bella Esperanza con la pastoreña, luego trata de descontar ventaja por el centro de la cancha, la yegua Money Winner, 22-4 quintos, los primeros 400 metros, la yegua número 11, Crowning Glory emparejando a Fiji, entre tanto Stillwater se acomoda en el tercero, Money Winner cuarta, Esmía viene para el quinto y por dentro trata de colarse Sakichima cuando giran la última curva, Crowning Glory dominando la novena del programa, entran en la recta de las emociones con Crowning Glory, al frente a la carga Stillwater por el centro, Sakichima por dentro, Esmía por fuera, corre mucho en los finales, dominando Crowning Glory, la tordilla de acero del hipismo venezolano, buscando su victoria número 30 con Damián Quintero por el centro, Esmía la carga por la parte más externa, pero ya está rebasando la yegua Stillwater con Damián Quintero, en gran demostración ganó Stillwater, una gran carrera sobre Sakichima, tercera Esmía, cuarta Money Winner, quinta Crowning Glory, luego Rivas Baby, bella esperanza la pastoreña, Fiji. Va la punta, está tomando ventaja de dos cuerpos, Stillwater ataca con la yegua Billing y también Money Winner a luchar por el segundo, en el cuarto quedó Kangua, última la yegua Agua de Luna, está Misaigón dominando la sexta del programa con Eduardo Rivas, la yegua de Parili saca tres cuerpos, entre tanto Billing recuperándose, está ya segunda y la yegua Stillwater, corre en el tercero Money Winner, cuarta penúltima Kangua, última Agua de Luna, van en 23 segundos y dos quintos con Misaigón dominando Billing por fuera, Stillwater por la parte interior persiguiendo, entre tanto Money Winner y Kangua pelean por el cuarto, última sigue Agua de Luna, la yegua Stillwater por la parte interior y por fuera está avanzando Money Winner y también viene la pelea Billing contra Misaigón cuando entran en la recta final, Misaigón se defiende, está dominando en 48 para 800 Misaigón, Stillwater y vuelve Billing a la pelea, entre tanto Kangua viene mejorando mucho para el cuarto lugar cuando Stillwater valientemente pasa a dominar la carrera, Stillwater la tordilla domina, vuelve a la pelea Misaigón por la parte exterior, domina Stillwater, Misaigón reacciona por fuera, Stillwater dominando en gran demostración, les gana Stillwater, Kangua para el tercero ganó, Stillwater 250 ganador, segunda Misaigón, tercera Kangua, cuarta Money Winner, quinta, cuarta Money... Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página, apuestasroyal.com, líder indiscutible... ...mala para la yegua Linda Eva, viene Misaigón, la de Parili, por la parte interior y toma el primer puesto, la pastoreña, cuerpo y medio está en el segundo, Billing está en el tercero, la yegua Stillwater en el cuarto, penúltima Linda Eva, y ahora Kangua se quedó en el último lugar en fila india, está dominando la yegua Misaigón, la pastoreña está colocada en el segundo, a dos cuerpos, entre tanto a seis, en el tercero avanza Billing, en el cuarto lugar está la yegua Stillwater en el quinto, Linda Eva, la yegua Kangua anda a unos diez cuerpos en el último lugar, cuando viene dominando la yegua Misaigón en 22-4, Misaigón adelante, ataca Billing, ataca la pastoreña, Stillwater corre a tres cuerpos, en el cuarto, en el quinto Linda Eva, Kangua, Kangua comienza a movilizarse desde el fondo, cuando entran en la recta final, la pastoreña y Misaigón pelean, pasa la pastoreña a dominar la carrera, entre tanto Misaigón insiste en la pelea, Billing y Stillwater y Kangua que pasó al quinto, está un poco lejos, pero atropella, divina la pastoreña, la carrera sigue insistiendo Misaigón por fuera, Billing y viene mejorando mucho Stillwater con la yegua Kangua, pero la pastoreña está dominando la carrera, Stillwater por la parte exterior y Billing en los últimos metros, pero domina la pastoreña en gran final, la pastoreña con Stillwater, la yegua Stillwater por la parte exterior, puede haber ganado y liquidado la carrera sobre la pastoreña. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores, no más esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga, escúchame bien lo que te voy a decir, con apuestas Royal todo es automatizado, recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera, impresionante ¿verdad? así tal cual como lo escuchas, disfruta del tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino, hipólogos en los Estados Unidos, te lo tengo, los de Francia, te los tengo, Irán, te los tengo, Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo, además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo, en tiempo real, todo esto en www.apuestaroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.